¡Suscríbete al canal! www.ministerioNuevaEsperanza.com Donde encontrarás predicas, galería de fotos, videos y el boletín mensual. Si deseas asistir a Ministerio Nueva Esperanza, estamos ubicados en el 5460 Lee Street de Lehigh Acres, Florida, entre la Westgate y Lee Street. Nuestro horario de servicio, los domingos a las 2 de la tarde y los miércoles a las 7 p.m. Para más información, llámanos al 239-303-0230 o escríbenos a nuestro correo electrónico apostoltreviño.com Bendiciones a todos ustedes. Les saluda el Pastor Roberto Treviño del Ministerio Nueva Esperanza. El día de hoy estamos contentos porque nos has permitido entrar a tu casa para que podamos compartir la palabra del reino a través de estos medios de comunicación. También, querido hermano, hay buenas noticias para ti. El Señor ha inquietado nuestro corazón para que oremos por los enfermos, por los que están en drogas, en alcohol, por aquellas personas que están en necesidad de cualquier clase que sea. Déjame decirte que solamente te vamos a pedir algo. Mándanos tu fotografía con tu nombre y con tu petición y nosotros estaremos orando con mucho gusto. Estaremos orando por 21 días en el templo a las 5 de la mañana y estaremos orando a favor tuyo. Así que no te pierdas esta oportunidad que el Señor puede hacer cosas grandes y poderosas. Recuerda que la palabra del Señor nos dice claramente que cuando Daniel propuso en su corazón buscar el rostro del Señor, su petición fue escuchada allá en el cielo. Pero el príncipe de Persia se le opuso para recibir lo que le había pedido, pero vino después de 21 días. Así que hermano, déjame decirte que tú envías esa foto con tu nombre y con tu petición y nosotros la vamos a poner en el altar y vamos a orar por 21 días consecutivos hasta que tú recibas. La bendición que viene de parte del Señor. Amén. Así que no te pierdas esta oportunidad que va a ser un privilegio orar por todos ustedes. Dios le bendiga y pasemos al mensaje del día de hoy. Bendiciones. Encontró el libro de Jeremías capítulo 7 versos 23. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andar en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Dile al que está a tu lado, hay una necesidad, díselo, hay una necesidad que tú y yo escuchemos la voz de Dios. ¿Cuántos saben que es importante escuchar la voz de Dios? Porque la escritura que acabamos de leer dice, más esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seréis, y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. El Señor quería que el pueblo de Israel escuchara su voz y que él fuera el Dios de Israel y que Israel fuese el pueblo de Dios. Pero dice la palabra que leímos que ellos endurecieron su corazón andando detrás de cosas que a Dios no le agradaban. Anduvieron detrás de sus propios consejos, dice la escritura, y en la dureza de su corazón malvado. Dice que desde que salieron desde la tierra de Egipto hasta el día de hoy, el Señor les había enviado a sus profetas, a sus siervos. Desde la mañana hasta la tarde, hasta todo el tiempo. Pero dice que el pueblo de Israel no pudo entender ni escuchar la voz de Dios. Y déjeme decirle una cosa hermano, en estos últimos tiempos, la iglesia, la iglesia, la novia amada de Jesucristo, muchas veces está fracasando porque no sabe escuchar la voz de Dios. Sabemos escuchar la voz del que está al lado nuestro y muchas de las veces esa voz es negativa. Sabemos escuchar al que se está quejando, sabemos escuchar al que siempre está apuntando con el dedo a los demás, pero no sabemos escuchar la voz de Dios. Hace unos días atrás un hermano me preguntaba y me decía, Pastor, ¿qué es lo que escuchan los profetas cuando pueden profetizar, cuando pueden dar una palabra y esa palabra se cumple? Simplemente le dije, lo que esa persona aprendió es a escuchar la voz de Dios. Porque Dios nos habla a todos, de una manera u otra. Pero no sabemos escuchar la voz de Dios, no sabemos distinguir la voz de Dios. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a escuchar su voz, porque su palabra dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Si usted es hijo del Dios Todopoderoso, usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos conocen la voz de su Padre? Todos nosotros, mire hermano, yo le digo una cosa. Yo no necesitaba ver a mi Padre para saber que Él era cuando estaba hablando. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba tan acostumbrado a escuchar la voz de mi Padre, que donde quiera que lo escuchaba, yo decía, por ahí anda papá. ¿Y sabe qué? Cuando andábamos jugando afuera, en la calle, Él tenía un chiflido, que yo lo conocía y todos mis hermanos lo conocían. Y nosotros podíamos andar jugando fútbol, pudiéramos andar jugando las escondidas, allá metido abajo de un carro. ¿Cuántos se metieron abajo de un carro? Cuando andaban jugando las escondidas. ¿Sabe? Pero cuando mi papá salía a la puerta y nomás le hacía... Yo decía, hey, vámonos, nos hablan. Porque ese era el chiflido de mi papá. ¿Sabe qué? Hay veces que mis hijos andan allá jugando básquetbol allá atrás, o andan corriendo, ven, y andan por allá buscando sapos allá entre el monte aquel, con otros niños de la iglesia. Y nomás les hago... Let's go, Dad is calling us. Vámonos, papá nos habla. ¿Sabe por qué? Porque aprendieron a escuchar mi voz. Y muchas veces nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, que es nuestro Padre. Hay veces que nuestro Padre celestial nos dice, mi hijo, no hagas eso, porque te va a ir mal. Y como no sabemos distinguir la voz de Dios, nos da igual. Y nos metemos en tremendos líos, porque no supimos escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto entienden? Es importante que tú y yo escuchemos, o aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque es necesario para evitar muchos problemas en los cuales nos metemos a veces. En otras ocasiones les he dicho que muchas veces decimos, no es que Dios me dijo, y Dios no ha dicho nada. Sino que nos confundimos y pensamos que era la voz de Dios y no era la voz de Dios, era la voz del que se sienta al lado tuyo. Alaba lo que no de yeso. Por muchas razones, usted y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Estamos viviendo en un mundo malo, hermano, en el cual necesitamos escuchar la voz de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Estamos viviendo en los Estados Unidos de las adicciones. Este es el país número uno en adicciones, por si no lo sabía. De cada cinco personas, uno está adicto al tabaco. De cada uno, de cada ocho personas, están adictos a la comida rápida, a la glotonería. Uno de cada ocho. Uno de cada doce personas, está adicto a irse de compras, más bien conocido como shopping. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Uno de cada quince, están adictos a pastillas, que se dan en los hospitales. Las pastillas recetadas, las cuales mucha gente no necesita, esas pastillas, pero están adictos a la farmacia. ¿Sabía usted que cuando, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, nunca se enfermaron? Hasta que un día apareció uno, que descubrió una hierba por ahí, y dijo, mira, ya no necesitamos a Dios, con esto se te quita el dolor de cabeza. Y ahí es donde empezó el tainerol, y la aspirina, y todo lo que conocemos ahora. Y hoy día, la gente, escuche bien, una de cada quince personas, están adictas a las pastillas recetadas. Gente que va al doctor, solamente para que le receten más pastillas, pero no tiene nada malo, lo que pasa que ya necesita, las pastillas para seguir adelante. Bienvenido a Estados Unidos, la nación, más adicta del mundo. Ni parece, ¿verdad? ¿Sabe? Que mucha gente, cuando viene a este país, y vienen de sus países latinoamericanos, cuando llegan aquí, no tienen vicios, ni siquiera conocían la droga, porque no tenían ni dinero, para comprarse un pedazo de marihuana. Ah, pero aquí vinieron, y empezaron a agarrar billete, y ahora ganan mil doscientos a la semana, o ochocientos dólares a la semana, ahora pagan los billes, y les resta todavía, para comprarse marihuana y cocaína. Pero allá en el rancho, allá en el lugar donde se crió, donde la casita se estaba cayendo, allá estaba pobre, pero no tenía adicciones. ¿Sabe qué? Hoy en día, mucha gente está aquí viviendo en una casa, con losa, con aire acondicionado, con televisión plasma, pero está adicto. Díganme, si no digan, ay men. Escuche bien, esto es asombrante, el 10% de la población mundial, el 10% de la población mundial, está adicto a la pornografía. Y hay un alto porcentaje, de personas que están adictas a Facebook y a Twitter. No, pastor, eso no se lo creo, no me lo cree. ¿Sabe qué? En Roma, en Italia, ya hay dos clínicas, para tratar con personas, que están adictas a Facebook, y a Twitter. Oh, yes. ¿Sabes? Porque el diablo es bien sutil. El diablo por eso usó una serpiente. Porque la serpiente es el animal más sutil que existe. Es un animal que, que es hábil para poder entrar en muchos lugares, en un huequito así, ella puede aplastarse y entrar por ese huequito. ¿Cuántos entienden? Hay una adicción, solamente hay una adicción que Jehová Dios permite. Y esa es la adicción de la alabanza. Aleluya. La única adicción que tú puedes tener, es la alabanza, que le da honra, y le da gloria, al Rey de Reyes, y Señor de Señores. No hay ninguna otra cosa que Él permita. Dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 14. Dice, Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tuya es mi alabanza. La alabanza es el oxígeno para tu cuerpo, y para el mío, hermano. Hermano, déjeme decirle que, una persona que no recibe oxígeno, empieza a ponerse morado, y empieza a patalear, y empieza a desesperarse, y empieza a temblar, y cae al suelo, y tal vez empiece a tirar espuma por la boca, porque no está recibiendo suficiente oxígeno. Y esa persona, que no recibe suficiente oxígeno, termina desmayándose, porque su cerebro, se paraliza, shut down, porque no tiene suficiente oxígeno.